¿Qué tal chicos? Soy Guillermo Silva y esta es otra entrega de Tendon Preeze. El día de hoy hablaremos de Flappy Birds, Chat to Win y el Ice Bucket Challenge. ¡Vamos con la nota! Swing Coopter es el nuevo juego que nos trae el creador de Flappy Birds, con similar jugabilidad, solo que cambió de horizontal a vertical, en donde tendremos que activar los obstáculos que van apareciendo. Veamos si este juego puede igualar a su predecesión. Chat to Win es un app de mensajería instantánea como Whatsapp, pero la novedad con esto es que te pagará por chatear. Sí, como lo escuchaste, este servicio de mensajería te pagará por chatear con tus amigos. A cambio de poner publicidad dentro de tu conversación, la cual no supondrá ningún problema a la hora de conversar. Por último, ya saben sobre el Ice Bucket Challenge, pero no solo los famosos lo realizan. Algunos personajes del internet ya lo han hecho. Bill Gates de Microsoft, que no tuvo mejor idea que construir una matosa para que le caiga el baño. El de Apple, King Cook. Jeff Weiner, jefe de LinkedIn. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!